que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de la nueva lamborghini porque habrá versiones híbridas enchufables y aparte de eso también existirá un gt 100% eléctrico nuevo en el horizonte y bueno aparte de enchufar a sus modelos urus huracán y aventador lamborghini ahora está planeando un cuarto modelo con la base del porsche tycan ya que como sabemos lamborghini es subsidiaria del grupo volkswagen para la segunda mitad de esta presente década 2020 y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno lamborghini ha presentado su ambiciosa estrategia de electrificación para los años siguientes una hoja ruta que incluye para comenzar el inicio de una transición híbrida en toda su línea habitual es decir que en los próximos tres años en los modelos urus aventador y huracán introducirán también versiones híbridas enchufables sin embargo esto no será todo ya que detrás de esta electrificación lamborghini planea un cuarto modelo dentro de la línea o sea un modelo totalmente eléctrico con forma de gt bueno según dice el según dice la presentación el jefe de la compañía domiciliada en santa gata boloñese o sea stefan winkelmann este modelo será un gran turismo que poseerá dos puertas y cuatro asientos es decir que podría ser el ansiado sucesor espiritual del asterion concept bueno en la en la imagen superior que está junto con este artículo noticioso la primera propuesta electrificada a modo de concept eso sí de la historia lamborghini presentado allá por el año 1014 y que llegará en la segunda mitad de esta presente década 2020 para unirse junto junto con sus otros tres hermanos bueno según dice el cio de la marca automotriz el trabajo desarrollo de este nuevo modelo se ya se ya está ya se ha iniciado y aún y aunque todavía no se dieron muchos detalles acerca de su aspecto más allá de las declaraciones del mismísimo winkelmann dejó claro al medio autocar y que y que y dejan claro que si bien la idea de un gt 2x2 le gusta de hecho lleva rondando por la morchini ya de varios años todavía no está nada cerrado bueno este será al menos un 2x2 con cuatro plazas eso es lo que dice el máximo representante de la automotriz domiciliada en santa gata boloñese imaginamos un coche de dos puertas principalmente en este momento pero todavía no hemos tomado una decisión final sobre el estilo la carrocería o la potencia estos detalles según dicen se decidirá el año siguiente y que cabe recordar que este vehículo lleva tiempo lleva tiempo ya siendo algo más que un rumor aunque en el año 2019 los máximos responsables de la de la compañía con cuartel general domiciliado en santa gata boloñese apuntaban a un cupé 100% eléctrico pero de cuatro puertas bueno no obstante lo que sí se mantiene al parecer es su posible base ya que según dice el mismísimo autocar o sea según dice el mismísimo medio autocar este modelo podría emplear la plataforma ppe desarrollada por las alemanas porscht y audi y que ya emplean los modelos audi etron gt y el porscht tycan que como sabemos tanto lamborghini como audi porscht son precisamente del grupo volkswagen aunque teniendo en cuenta que su estreno podría estar más cerca de lo que se puede de lo más aunque tenía aunque teniendo en cuenta que su estreno podría estar podría estar más cerca puede que incluso sea uno de los primeros modelos de este grupo en equipar la que será la futura arquitectura spp que va a combinar partes de las plataformas ppe y meb de grupo volkswagen en todo caso si se espera que utilicen un tren motriz eléctrico similar al de los dos anteriores deportivos totalmente eléctricos bueno más allá de este primer vehículo eléctrico lamborghini planea invertir para los años siguiente para los siguientes cuatro años más de 1500 millones de euros dentro de la inicial transición híbrida que llegará a finales del año 1024 y que también implicará usar más materiales ligeros como fibra carbono para compensar el peso extra las baterías respecto a las novedades en estos modelos se se adelanta que el urus seguirá poseyendo diferentes versiones mecánicas entre las cuales estará el phv o híbrido enchufable sin embargo en el caso de los super deportivos con los sucesores de los modelos huracán y aventador sólo se ofrecerán sólo se van a ofrecer ya como modelos híbridos enchufables en todo caso wilkeman promete mantener intacto el adn de esta compañía incluso llevarlo a un nuevo nivel y con esto me despido adiós que me fuera chao